En la Comisión de Movilidad el día de hoy dimos continuidad a un proceso que venimos trabajando en la Comisión sobre saber si se contaba con una acta constitutiva para conformar la coordinadora. Sin embargo, como se ha informado en ocasiones anteriores, no se presentó hasta este momento ningún acta constitutiva en donde se conforme la coordinadora. Sin embargo, hubo otra empresa que sí nos hizo llegar un contrato constitutivo en la cual se conforma con ocho empresas. ¿En total cuántas son? En total son trece. Entonces esta empresa presenta su contrato constitutivo cuando les hicimos esa solicitud donde hay ocho empresas agrupadas en esta empresa que se autodenominan UTP, Unión de Transporte Público Celayense. Y al respecto, cuando esto ocurrió, la Comisión de Movilidad le solicitó a la dirección que recabara información de esta empresa sobre la capacidad técnica, capacidad operativa, legal, administrativa, etc. Y esta empresa nos pidió la oportunidad de exponer sus propuestas respecto a sus capacidades que acabo de mencionar al interior de la comisión. Y el día de hoy los tuvimos como invitados a esta empresa UTP para que nos presentaran dicha información. ¿Qué empresas se integran a esta? Esta empresa UTP, Unión de Transporte Público Celayense, estuvieron presentes la empresa Saetas, Atuxa, Verdes, USB, Tamayo, San Miguel Octopan, Enrique Velasco Ibarra y Transportes Durán Agua Caliente. ¿Ellos se integran a esta? ¿Y el resto están todavía sin integración? Es correcto. ¿Y qué les presentaron? ¿Qué fue? Nos presentaron, nos expusieron la información que ya nos habían mandado en carpetas, nos la expusieron respecto a su capacidad técnica, su capacidad operativa, financiera, legal, etc. Esa fue la información que se presentó en la comisión. ¿Esta empresa podría quitar la coordinadora y quedar ella? No. El tema de la coordinadora que se ha venido manejando es para la conformación de las 13 empresas. En ese sentido, pues, como no hay un cumplimiento de las 13 empresas para conformar la coordinadora, no se estaría otorgando el título de coordinadora a ninguna otra empresa, hasta que, si es que en algún momento deciden agruparse las 13 empresas, esa sería la coordinadora. Entonces, no va a llegar el momento, ya tenemos años con esto y nunca se llega el momento a coordinadora. Para la conformación de la coordinadora, evidentemente en este momento no se ha concretado, sin embargo, tenemos que seguir avanzando, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, y los avances que se tengan al respecto en el transporte público de Celaya serán con una configuración distinta de empresas, como lo acabo de mencionar. Siempre y cuando se valide primero la información que se presentó vía documental y el día de hoy de manera presencial, le solicitamos a la Dirección de Movilidad que elabore un dictamen de opinión desde su punto de vista técnico y operativo respecto a la información que fue presentada para que se analice la parte jurídica, para que se analice la parte operativa, la parte de las capacidades de infraestructura física que manifiestan tener, pues para tener una constancia de una verificación de la información. ¿Cuándo les van a entregar este dictamen? Este dictamen llevaría aproximadamente 3-4 semanas. ¿Cuándo les van a entregar este dictamen?